Contento, la verdad, con el resultado, pudimos llegar tercero, pese a que venimos de una gripe, un fiebre anoche y todo, pero bueno, pudimos por suerte largar, se hizo una carrera muy linda, la verdad que con Dani Belli y con Cristian Romero nos pudimos hacer una luz al principio, yo después me alejé un poquito, pero la verdad contento, contento, dejar de felicitar a Dani Belli por el triunfo y agradecer al equipo EFS porque hace un trabajo excelente, presentando a todos los auto en pista sin problema, la categoría la verdad excelente, dejadme agradecer a los sponsors, la pinturería Gastón, Herramientas Total, Color Cars, bueno, nada, toda la gente que me da una mano para que esté acá, mi familia, mandar saludos a todos y agradecer a todos por este resultado. Creo que fue un muy buen fin de semana con una victoria en el día de ayer y un segundo puesto en el día de hoy, Daniel Belli que largó adelante e hizo una muy buena carrera, se me complicó mucho encontrar espacios donde buscarlo para el sobrepaso, estuve muy cerca en dos ocasiones y después en las últimas vueltas empecé a tener una leve fallita doblando a la izquierda y se me alejaba un poco, pero creo que él estuvo muy contundente el fin de semana y bueno, se merece la victoria. Contento igual con este segundo puesto y la victoria de ayer. Bueno, creo que hicimos un muy buen fin de semana, pudimos hacer la poli y una carrera muy dura donde Cristian Romero, la verdad que me trajo apretado toda la competencia y Gastón Amboade también, pero bueno, no nos equivocamos, la verdad que salió un fin de semana redondo, llevamos un montón de puntos para el campeonato, que nos viene muy bien para el inicio del playoff y sobre todo quiero agradecer muchísimo a los mecánicos que en tiempo récord me arreglaron el auto para clasificar, la verdad que pusieron todo, me devolvieron a la pista y gran parte del triunfo se lo doy. ¡Gracias por ver el video!